You are my honey bun sugar plums, pumpy and beumpkin We thought you were behind everything in the mods, with your plaza, with your satellites Do you want to control the world? You already control Argentina in the mods Go for the lithium of you, Argentine people You already control Ecuador No, 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 no Es la representación de la ideología fascista en el mundo El poder económico respaldando la ideología fascista de extrema derecha Antinatura, antisociedad Y ahora entonces lo tenemos como archienemigo de la paz de Venezuela Hoy sacó un ex Ustedes no lo vieron Da vergüenza Lo voy a decir porque da vergüenza Sacó un Twitter, lo llamábamos antes Con unas imágenes de una gente llevándose unas cosas, unas cajas Y resulta que era un video de por ahí De una gente llevándose unos... Unos aires acondicionados Cuando él dijo Las pruebas contra Maduro que se robó las elecciones Las cajas que se están robando el CD ¡Eh, los mods! Estás desesperado Te fuiste de boca, los mods Contrólate Que te van a llevar al fracaso Igual que esta derecha llevó al fracaso A todos los políticos estadounidenses En los mods Quien se mete conmigo, se seca Quien se mete con Venezuela, se seca En los mods ¿Quieres pelea? Vamos a darle en los mods ¡Estoy listo! Soy hijo de Bolívar ¡Gracias! ¡Gracias! Un saludo